Granada Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo A dar Granada Tierra sangrentada En tardes De toros Mujer que conserva El embrujo De los ojos Moros De sueño rebelde Inquitada Cubierta de flores Y beso Tu boca De grana Cubno Saranzana Que me habla Fuera de amadores La amadora Cantar En copias Preciosas Preciosas Tu tierra Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre y de sol No 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 Llega de lindas mujeres de sangre y de sangre